Oh, hola, ¿me pilláis practicando? Bueno, mejor vamos a jugar Oh, hola gentecillas, estoy aquí, soy Shin Master Con un nuevo vídeo de HappyPipipipipipipipipi Después de mucho tiempo Oh, freeze fall Empezamos bien, oye Démosle caña a la cosa entonces Muy fácil, hombre, sí, este es fácil seguro Ah, hostia En serio Caigo tan hard que atravieso las cuerdas Maravilloso Venga, hasta luego Las cuerdas no son para... Madre mía, me queda ahí encajado Uh, yeah No me muevo porque se le parte la cabeza como me mueva Bien Hostia Hostia Hijo puta, me han matado al final The Stupid Wheels 2 No sé qué es esto, pero quiero verlo HD Graphics Vale Don't move Hasta que caigas Vas a jugar Con una rueda Especialmente estúpida Y te llamaremos idiota, ¿vale? Ok Me parece bien Hey, idiota Sé que es difícil Pero tienes que seguir Adelante Hey, idiota Esquiva estas cosas No es tan fácil No es tan fácil, amigo No es tan fácil, amigo Idiot Oh, shit Hope Eso es el karma Me cago en Me cago en todo Nooo Me llevo a Timmy Timmy se viene con mi Me cago en Hostia Hostia Yeah Yeeha Yeeha Frena Venga, hombre He frenado Bien Me llevo a Timmy No, Timmy Frena Vale Con cuidado Con cuidado Eso es Hey, idiota Esquiva esto Vale Hostia No, no No Hostia Por ahí Bien No he hecho trampas Ni nada Que me muero Hostia No lo he visto Bien Puedo volar Hostia Me he saltado un trozo Guay Hostia Me he pasado la cuerda Oh He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado The mine En mayúsculas Bye Vale, era muy obvio Pium Coño De la Pop 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 Tengo que intentar darle A A ver Va a hacer pum Vale Va a hacer pum Va a hacer pum Bien Ha hecho pum Vale De esa me he librado Es que tengo que darle con Uff Casi Vale 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 Bien 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 Casi Venga Nos lo pasamos No Aún no Hop 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 Venga Venga Casi Pero le hemos pillado el truco Venga Toma truco Ni que hostia Nada La shallow hard Wild jump Hard Venga Quiero saltar Vale Ya pillo Lo que No No quería saltar Tan Antes No Joder Que salto Tan Impresionante No 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 He perdido el casco No No Vale Creo que sé Lo que hay que hacer No No Es que Es Difí Coño No 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 He no saltado nada Pero Eh Habéis visto lo que he intentado hacer ¿No? Coño Tío Pero Sí Lo conseguí Vale Por favor Dice Es difícil Paper ¿En serio? ¿En serio? Un paper ¿Aquí? Gloria Arzowska Vale Click here Vale What? What 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 ¿Qué? Es súper simple Ahí Hay 13 FPS Hostia Hijoputa Hola viejo amigo Bienvenido de nuevo Soy macho Hace tiempo No te veo ¿Sabes? Un poco simple La cosa ¿No? Me gustaría llamar Al siguiente ¿Sabes? Pero no me Ahora Es un poco caca Esto ¿No? Me encanta De verdad se parece Espérate No sé ni a quién Tenías que dejar pasar Solo gente De Arzowska Esa tira de Arzowska Así que El otro de Arzowska Ni me acuerdo Tío Pero yo juraría Que no debería Que no era de Arzowska Pero bueno Es un poco Mierda ¿No? Es un poquito Alejando por culo Luego el siguiente Next Colegia Encima Los enemigos De Arzowska Vamos Koone Arzowska Tú pasas Esto se vuelve Aburrido ¿Hay algún objetivo En esto O algo? Pregunto Ok Digamos Que ha estado Bien Olvidémoslo ¿Vale? No ¿Qué es esto? Hostia 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 Ah Le dan al culito Te dieron en el culito Güey Tío Es injusto Es injusto Literalmente No he podido esquivarlo Chanca Venga Hombre Que injusticia Ahora si No 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 Se engancha En el manillar Se engancha En el jodido manillar Vale Pues yo de aquí Ya no me muevo Ala No Lo ves De aquí no hay que moverse Si Interesante Can you stop? Ya lo veremos Si puedo o no parar Vivo no Pero he parado Entiendo el objetivo Pero no entiendo La razón De Casi Casi Cojones Coño Voy a probar Una cosa Estírate Estírate Vale No quería hacer eso Exactamente Estira Estira No Es difícil Vale Hostia Vale Ya voy a pe... No Es que no va a funcionar Es que no me deja ni moverme Tío Venga Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Casi Vale Creo que le he pillado el truco Ya Vale Ahí no lo he hecho bien Decidivamente Estaba a punto Venga ya Hombre Lo tengo casi ya Casi me lo he hecho el casco Venga Vale Ahí no No Obviamente no A ver I can... Hostia Pues no Ahí no he podido Venga Tío Es que Es que Es que Estaba tan cerca Coño Me he dejado la cabeza atrás Oh 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 Sin pierna Pero estoy vivo Solo me ha traído un poco el culo Eh No habéis visto nada La pantalla Pausa esa Lo ha Lo ha Tapado Vale No habéis visto nada La 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 Fua Venga Te dejo vivir Me das pena Hostia Que tiene un cuchillo Hostia Casi me lo clavo en la ingle Y luego en la cabeza Ala Te Puedo Destrozarle un poco La LOL He morido Solo lo he dejado inconsciente Hop 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 Creo que he muerto un poquito Eh Hop Coño Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás No Coño Vale Nope Coño Ya me he vuelto a cagar Me cago en la Toma No que hago Hostia En serio He hecho inmortal Pero literalmente Hostia Creo que ha le partido un poco el cuello A la que Aston vive Eh A ver Pa' atrás Pa' atrás mi niño Que te mata Coño Es que directo Eh Hop No Hop 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 Nope Aterras Pumba Ah Saqué la parte arriba del micro Allá arriba Saqué la parte del micro La parte arriba del micro Allá arriba A ver Ahora saltamos esto Hostia Perdón No era mi intención Lo juro Yo lo quería saltar Sin más Coño Pa' atrás Coño Coño Pa' atrás Coño Joder Ala Saborea tu propia medicina Puta Oh Shit fuck Men No Venga ya Estaba haciendo una perfecta Venga Hombre Atrás Que te acuchilla Si no Pues si ya me he partido la cabeza ahí Eh Es en serio Coño Hostia Jajaja He partido tus piernas Y luego me cago el cuchillo Maravilloso Ahora Que te den Y así matas a un viodo loco A un borrachín Poing Poing Me restriego Un poquito ¿Sabes? Mi victoria Directo Madre mía Que me lo paso Me cago en todo Ufff Ya Aún no mató nadie Eso es Toca la Soño Entra Carma nueva A ver Entra En serio Vale Abra Por puta Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!